¡Aplausos! ¡Qué arme cucho y crédito! ¡Y más que le da nadie! ¡Qué bonito beso andando! ¡A la mancha de energía! ¡En el silencio del campo! ¡Cuando voy a ir a seguir! ¡Unos bravos de agua al vente! ¡Con agua de manantiales! ¡Ay, si supiera la gente! ¡Eso es un brazo con tomate! ¡Levantado! ¡A la luz se levantado! ¡Felicera y libertad! ¡Felicera y libertad! ¡Por Andalucía libre! ¡Por Andalucía libre! ¡España y la humanidad! ¡Aplausos! ¡No! ¡Aplausos! 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 Gracias.